Con los encantos de Huancabampa, conquistamos tu corazoncito Somos amantes, el amor de tu corazón, y lo sabes, mi amor Me enamoré, me ilusioné de ti, ciegamente creí en tus palabras Pero ya ves, aquí estoy llorando, por tu traición y tu maldito engaño Quise morir al verte en otros brazos, dejando mi corazón y en pedazos Tan solo fui, póngate en tu vida, que me arrepiento de haberte conocido Tú sabes el dolor que me causaste, cuando te di en brazos de trabajo Y pude darme cuenta que jugaste conmigo, no sabes como me arrepiento de haberte conocido Me enamoré, me ilusioné de ti, ciegamente creí en tus palabras Pero ya ves, aquí estoy llorando, por tu traición y tu maldito engaño Quise morir al verte en otros brazos, dejando mi corazón y en pedazos Tan solo fui, póngate en tu vida, que me arrepiento de haberte conocido Quise morir al verte en otros brazos, dejando mi corazón y en pedazos Tan solo fui, póngate en tu vida, que me arrepiento de haberte conocido Y así, se te dendió en turolledanno Tan solo fui, por tu traición y en pedazos, dejando mi corazón y en pedazo ¡Suscríbete en tu vida, que me arrepiento de haberte conocido Gracias por ver el video